Llegamos al día de trabajo, el primer gran día de trabajo ya en escena. Tuvimos muchísimas mesas de conversación, de describir un poco lo que fue ese proceso y de entendernos cómo iba a ser el método de trabajo. Una de las palabras o sentimientos a trabajar eran angustia, soledad, decepción, tristeza, ilusión, esperanza, fe, alegría y sanación. Normalmente estas palabras son como un punto de partida y lo que empezamos a hacer fue, aparte del entrenamiento, empezamos un poco a trabajar tan sencillo como el caminar. ¿Por qué el caminar? Porque cuando yo trabajo con actores y sobre todo con gente que no conozco o con intérpretes, la manera de caminar revela muchas cosas. Desde la conciencia que pueda tener el cuerpo, de su cuerpo, la intuición espacial, el cómo puede resolver en determinadas situaciones según las pautas que se va dando, la conciencia del foco, la energía, la conexión en todo el cuerpo. Hay cuerpos que han tenido algún tipo de entrenamiento y ese entrenamiento queda en el cuerpo y eso se ve y eso se siente, porque hay un cuerpo que está más o menos acondicionado y receptivo para la información. Y este fue el caso de Sócrates que tuvo un gran entrenamiento cuando comenzó su formación con Verónica Odo en el GAU-80, emblemático grupo venezolano, y maestros argentinos, Giancarlo Gené y Verónica Odo, entre otras personas. Y Sócrates me decía que era muy interesante cómo su memoria corporal se empezaba a reactivar nuevamente con todo ese conocimiento que había adquirido y yo veía un cuerpo noble. Sin embargo, tuvimos un primer reto que era desmontar al galán. Sócrates es un ser hermoso, un galán, que viene de hacer roles de galán, como por ejemplo el famoso Carlos Gardel del Día que me Quiera. Y su abordaje al principio era desde la galantería. Y yo necesitaba como desmontar eso, desnudar un poco ese cuerpo, para empezar a tallarlo y a trabajarlo. Y así comenzamos, desde una simple caminata, desde un simple cambio de foco, desde la plena conciencia de cómo mirar, a dónde mirar, cómo va la cabeza primero y el cuerpo después. Y ese foco es el que te lleva en un cambio de dirección. Y empezamos a trabajar con cuatro sillas. Fue muy bonito el primer material que surgió, que al final quedó, porque trabajamos como aislados. Era como un trabajo de mucha intuición. Empezamos a trabajar con cuatro sillas y cómo agarrarlas, cómo sentarse, cómo pararse. Y luego de las cuatro sillas apareció un paltó, luego apareció un sombrero. Entonces era cómo me quito el sombrero, cómo me lo pongo, cómo lo agarro, cómo me quito el paltó, cómo me lo quito, cómo lo coloco, cómo lo coloco en la silla. Entonces íbamos de manera paralela armando frases, pequeñas frases corporales, que yo sometía a muchas pruebas y a muchas músicas y eso nos iba dando un universo que venía justamente como producto de estas palabras. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hacían con las palabras? ¿Cómo es eso? Para los que no tienen este tipo de experiencia. Tan sencillo como que yo les decía, quiero que tú me des cinco movimientos relacionados con lo que para ti es la angustia. Esos cinco movimientos pueden ser lo que la persona sienta. Si es esto, 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 lo que la persona sienta. Pero eso es lo más valioso, sobre todo si no lo piensas. Y así teníamos cinco movimientos relacionados con la angustia, con el miedo, con la fe, con la esperanza. Cada material se iba sometiendo a muchas pruebas distintas y eso nos iba generando unos códigos corporales que me tocaba a mí estructurar y desestructurar para luego ir incorporándolo en cada una de las frases. Pero lo interesante de este material es que cada material se puede llevar al máximo. Si yo saco ese material parado, yo lo puedo hacer sentado, yo lo puedo hacer acostado y eso nos va generando distintas calidades. Es poco a poco cómo se va desarrollando de una palabra un material físico que puede generar luego un espectáculo.